Esto es un salto, como voy para las olimpiadas de Tokio en el 2020, que lo voy a realizar con la pierna ortopédica. Esta pierna es ortopédica, yo la muevo así, me pongo así y salto. 63 años recién cumplido, un niñito. Tenemos una altura de 18 metros, caída libre. Pero como el viento está un poco fuerte y viene del noreste, no voy a hacer ninguna pirueta, sino vamos a hacer un ángel, nada más. Y ahora voy con el salto. Muy importante, el que tiene la cámara, me enfoque bien, porque soy tan rápido en el aire, que la mano no me pilla. Las nalgas, pegaditas. Los tobillos, pegados. Sacar un poquito del pecho, porque esto es la caja torácica, lo primero que entra, bueno, lo primero la cabeza, lo más. Y este salto normalmente suelo cobrar entre 500 a 1.000 euros por exhibición. Pero hoy es gratis, porque venimos de una carrera de coches, que nos perdimos y ya está. ¿Vale? Voy para allá. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa que tengo? Hola. Saca todo el salto. Si ves que me meto el talegazo, corta. ¿Cómo se para? Dale en el botón de centro, si fuera a votar la piel, o si la boca guarda. No sé. No sé.